A ver qué pasa con esta de Vázquez, centro de Villa, el cabezazo, Langoni, gol de Boca. No se animó a más, hay que decir que fue ofensivo. El centro al área, ahí está, Langoni, gol de Boca. Viene bien esa bola en dirección de Molinas, allí recibiendo la pelota Fávar, ataca a Boca, se viene Boca, le quiere pegar Pallero, el arquero rebote, Langoni, gol de Boca. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Terminó recuperando Rolón, hay apertura para que se venga Boca, a custodiando la pelota Medina, se mete Morales adentro del área, el remate, va a quedar para Langoni. ¡Gooooool! Medina, y ahora Boca tiene la contra, se le hace bien cuidado, Benedetto y Langoni. Benedetto y Langoni, va Medina, si la cambia se va Langoni, Medina nunca vio a Langoni, siempre pensó en Benedetto, vino para Pipa Langoni. ¡Gooooool! 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 Deja Maravilla, pasa Morales, engancha y le pega, a ver, vamos a ver, enganchó, le pegó al arco. ¡Palo! ¡Le queda a Paul Fernández! ¡Esto puede al quiero estar! ¡Gooooool, de Langoni! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool!